Hola, ¿qué tal? Soy Roat Felain. ¿Y cómo pasaron sus Pascuas? Esta es mi historia de Pascuas. Hoy en la Casa de Pascuas, una ceremonia anual demandada por el dios, el antiguo dios Akpaz. La villa selecciona a una persona para convertirse en el elegido. El elegido debe ir dentro del bosque, dentro del bosque sagrado, en mi aldea. Dentro del bosque sagrado debe ir el elegido, que tal vez sea yo. Debes encontrar siete huevos de Pascua, y ofrecerlo a el dios Akpaz. Oh, perdón, Dios. Si el elegido falla en hacer eso, lo van a violar. Va a ser comida de las criaturas que viven en el bosque. ¿Cuál es peor? Bueno, este año me he voluntariado. Me he voluntariado. Soy voluntario. Así que voy a ir a recoger los huevitos de Pascua. Para ustedes, cada uno, cada uno de ustedes. Si el video llega a más likes, o a más views, voy a tener que repartir los siete huevos en cada una de las personas que mire este video. Así en pedacitos. Bueno, así que he entrenado bastante para este día. Toda mi vida. Toda mi vida he entrenado para este día. A ver si consigo los siete huevos. Ninguno de mis amigos ha llegado desde el bosque. ¿Qué les habrá pasado? Qué extraño. Ay, todos mis amigos quizás se conocieron al conejo de Pascuas y se lo violaron. Quiero encontrar qué es lo que pasó con ellos. Vamos entonces. Vamos entonces. Continue. Oh, qué lindo. Vamos a entrar al bosque y recolectaremos los huevitos de Pascuas que creo que los tengo aquí ya. Modo normal. Settings. Estadísticas. No, comencemos nomás. Esto es como, en realidad, como Slenderman. Solamente que, en vez de las páginas, tienes que encontrar siete huevos de Pascuas, como dice ahí en el inicio. ¿Estoy dando vueltas en el mismo lugar o qué? Ah, no, aquí hay una casita. Bien. Veamos si es que nadie... Oh. Aquí está. Muere, 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 muere. Te estoy haciendo mi linterna, mi linterna. Ay, conejito lindo. Conejito lindo, te estoy disparando con esto. Pero... Oh, ok, tengo que mantenerlo presionado. Uy, se desvaneció el conejito. Parece que estaba hecho de marihuana. No, no, no. Parece que estaba hecho de humo. Uh. Espera, ¿se me está apagando la luz? ¿O qué, qué onda? Oh. Aquí ya se Roatfeline, o los amigos de Roatfeline, en realidad. Los amigos de Roatfeline, ya se da ahí. Vamos a entrar a la casa. Oh, lindo mensaje, lindo mensaje de positivo, positivo para esta Pascua. Vamos a encontrar como, no hay escapatoria, solo el sufrimiento. Están haciendo un ejército. Música positiva también de Pascua. No se mintieron. Conejito. Oh, me rompió el cuello. Cada año, él gana más. Intentar de nuevo. Oh, no alcancé a encontrar ningún huevito. Ningún huevito en el primer intento. Me parece que por acá entonces estaría la casita. Escucho los pasos de ese conejo. Ahí está, ¿viste? Entonces, déjame revisar si es que hay algún huevito de Pascua por adentro de la casa. Esos son mis pasos, bien. Aquí está, el huevito de Pascua. Tengo uno. Ahora, con cuidado, espérate, déjame ver si es que hay algún... Todavía sigo vivo. No hay dioses. ¿Ellos eran humanos? ¡Ah! Un momento. ¿Quiere decir que los conejos de Pascua, ese que me está persiguiendo, era humano también? ¿Por eso se ve antropomórfico? ¿Puede ser por el...? ¡Uh! Muere. Muere, 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 muere. ¡Oh, no! Es que si lo punto así... ¡Oh! ¡Bien! Desapareció. ¡Oh! Menos mal. Vamos a continuar por el lado de abajo. A ver si es que encuentro otro huevito para este lado. Es que no me... ¡Oh! ¡Oh! Maldito conejo me asustó. Carajo. A ver, voy a intentar otra cosa. Ya sé dónde está la casa. Así que, ¿qué pasa si me voy por otro camino? Aquí, 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 aquí. Hola. Aquí hay una fogata. ¿Qué pasa si me acerco a la fogata? A ver. ¡Ah! ¡Uy! Tengo que ponerla... ¡Ajá! Hola, amigo. ¿Cómo estás? Te voy a hacer desaparecer. No se muere. Ok. Parece que voy a tener que traer los siete huevos aquí, me imagino, para poder hacer después el sacrificio al dios. Déjame ver si es quien puedo... ¡Ay, no! Desaparece, por favor. Desaparece. Te voy a hacer así. Te voy a hacer así hasta que desaparezcas. ¡Oh! Ahí está, bien. Se murió. ¿Había otro por allá o es el mismo? Solamente me persigue uno. Ok. Ya sé que la casa está hacia allá. Voy a ver si es que hay alguna referencia que me ayude. ¿Por qué, maldita linterna, no hagas eso? No te apagues linterna. Déjame ver... Hay un puente ahí. Ya, bien. Revisemos si es que no me sigue ningún maldito conejo del mal. A pesar de que yo lo encuentro tierno. No sé ustedes. ¿O estoy loco? No sé. Quiero que me den su opinión. Aquí en este puente... Ahí hay otro huevo. Bien. Oh, pero no hay agua. Los programadores no supieron cómo hacer agua. A ver qué pasa si sigo... Voy a seguir el río. Ah, no. Solamente es un agujero que llega hasta aquí. Voy a seguir el puente, entonces. Vamos a seguir avanzando por este lado. Pero no veo ningún conejil. Mis altos son muy pobres. Llega hasta ahí nomás. Bueno, no es un juego que requiera... Eh... ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estaba? Hay algo diferente acá. O es la misma casa. No, es una... Es un muro. No me gusta cuando empiezo a sonar así como unos tambores a lo lejos porque me hace pensar que el conejo viene ya. Así que... A pesar de que lo encuentro cute, está todo ensangrentado. Me voy a meter aquí. Me voy a meter al laberinto, pero puede ser que... ¡Ey! No te glitches contra la pared del laberinto. Ya está. Bien. Tres huevos. Va a venir por alguno de los lados. Ahí viene. Vamos a hacerlo y desaparecer ahí. Oh, con tu caminata ahí. Eso. Ya tengo cuatro. Voy a avanzar por este lado ahora. Porque él venía por este lado. Así que debe estar cubriendo algo. ¡No hagas eso, Luz! Deja de ser eso. ¿Así pasaron sus pascuales ustedes también? Oh, yo soy el único que lo pasó. No, parece que acá no hay nada. Voy a seguir por el camino. Por el camino. Supuestamente este es un camino. ¿Qué? 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 Déjame ver bien. Si es que no hay ningún buni. Ningún bumbuno. Ningún bumbuno. Oh, escucho. Lo escucho. Lo escucho. Lo escucho. Pero... ¿Qué rápido es? ¡Muere, muere, muere! ¡Caragra, caragra, caragra! Pero ¿por qué no? ¿Por qué no se muere? Más encima venía súper rápido. ¿Qué onda? Le dio lo del Sonic. ¡Oh! Eso no lo había visto antes. Oh, ha aparecido en otro lado ahora. ¡Agarro tu huevo! ¿Te molestó eso? ¿Sabes qué? ¿Oye? ¿Sabes qué? Estoy sacando todos los huevos de Pascua del juego. Good joke. Good joke. ¡Oh! Hola. ¿Vas a bajar por ahí? A ver si baja por ahí. A ver. Quiero ver que baje por ahí. No creo que pueda. Se va a sacar la mierda. Se va a sacar la mierda. Baja por ahí. A ver. A ver si te atreves. Toma esto. Wait a minute. ¿Qué dice? Ellos. They. Are. Making. Ah. Están haciendo un ejército. No puedes bajar por ahí. ¿Cierto? No estás programado. No estás programado para bajar por ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Y quédate ahí para siempre. Por ahí. Ah. ¿Qué? ¿Un Muay? ¿Qué diablos? Signo de interrogación. Ya. KBL6Ti022ZTW. ¿Qué? No puedo. Easter Egg. Lo malo de este juego es que como que no me da muchas referencias de donde estoy. ¿Cierto? Como que todo el bosque se ve muy igual. No es como los juegos de Slender que al menos te daban... El bosque era grande. Sí, pero tenía particularidades igual porque algunos árboles se veían diferentes y cosas así. Aquí como que todo se ve casi igual. Excepto por los lugares donde debo recoger los huevos. Claro. Pero el resto... No me ayuda mucho. Rompí el juego. Rompí el juego. Definitivamente. Este tipo no me va a casar. A ver tu foto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Yo creo que los otros lugares nos van a spawnear hasta que yo elimine ese conejo. Puede ser que eso es lo que pasa. Y como quedó bugueado ahí, es probable que los otros dos lugares que necesito encontrar para poder terminarlo no hayan aparecido. Todavía no sé. Tengo que seguir buscando. A ver si es que aparece algo más. Ajá. No. Parece que no tiene nada que ver los conejos, pero... Aquí estaría mi sexto huevo. Tengo que tener cuidado que no vaya a aparecer otro por acá. Vamos a ver si es que... Atrás... Ahí está. Bien, bien, bien. Sexto huevo. ¿Dónde está el conejo? O se huyó totalmente. ¿Quién escribe en la tierra? ¿En el lodo? Ellos... Eran humanos, sí. Eran humanos. ¿Quién escribe en el barro? No se puede. O sí. No, no se puede escribir en el barro. Ya que... Ajá. No, lo voy a tocar eso. No, lo voy a tocar. Pero lo voy a mirar más de cerca. No, no lo voy a tocar. No, voy a tocar eso. Si quieren tocarlo ustedes, voy a dejar el juego en la descripción. En todo caso, para ver si es que se atreven ustedes a tocarlo. Yo no. Yo no lo voy a tocar. Porque me da la impresión de que si lo toco me voy a morir. Y voy a tener que iniciar de nuevo. Y solamente me queda un huevo. Y no quiero iniciar todo de nuevo. Me da flojera y son las dos de la mañana. Así que... Olvídelo. Esto sería como un huevo. Sería como un lugar nuevo. Pero no ha aparecido ningún conejo. Parece que se huyó de verdad. Ese es el séptimo huevo. Y ni siquiera... Qué bien. Oh, mira. Encontré los siete huevos. Mira qué lindo lugar de Pascuas. No sé por qué se puso todo rojo. Qué lindo lugar de Pascuas, ¿cierto? Ahí en las estacas pone los huevos de chocolate para que los niños lo vengan a buscar. Escucho como si estuviera súper sobrecargado. Fue mucho azúcar. Fue mucho chocolate. Ah, tengo... Ahora que tengo los siete huevos, tengo que volver a donde estaba... ¿Cierto? Tengo que volver a donde estaba la hoguera esa. A ver, estoy aquí en el puente. ¿Aquí me voy derecho para allá? No, 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 no. Es por aquí. Por aquí, sí. Necesito la fogata para llamar a... ¡Hector! ¡Hector! El dios Hector. No me acuerdo cómo se llamaba. ¡Hector! ¡Hector! Perdóname, Dios, por insultarlo. Aunque si le digo a Héctor, no... A ese dios no creo que se sienta ofendido para nada. O tengo que hacer el ritual acá. ¡Huevos de chocolate! ¡Dios, Héctor! Tráeme a Banny. Nunca terminé el juego de... Five Nights at Freddy's Security Breach. Por eso es que no me das a Banny, Héctor. Bueno, si no me da a Banny completa, al menos que me traiga el voto de Banny. Con eso estoy contento. Con solamente el culo de Banny. Con eso estoy feliz. Toda mi vida. Me voy a casar con el culo de Banny. No, 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 no. No puede ser tan rápido, ¿cierto? No. Primero hay que tener citas. Primero hay que conocernos. Ahí estaba. Después que lleve el culo de Banny a los más finos restaurantes. Vamos a tener... No, 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 no. Vamos a llegar virgen al matrimonio, Banny. Esto es por Banny. Vamos, vamos. Vamos, Dios. Por favor, tráemela. Oh, shit. Oh. Ay, ya sé por qué no volvieron mis amigos. Todos recolectaron los huevos de Pascua. Me volví uno de ellos. Y tú también te vas a volver uno de ellos. Ja, ja, ja. No, no, no. 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 No, no, no.